¿El evangelismo dentro del calvinismo es contradictorio esforzarnos en evangelizar puesto que los elegidos se salvan sí o sí? Bueno, aquí yo creo que la pregunta aparte, esa es una acusación que lanzan legítimamente contra el calvinismo, tengo que reconocer que en apariencia es una contradicción decir que hay elección, que hay predestinación de personas y a la misma vez pensar que hay que evangelizar, si se supone que hay una elección y hay predestinación, pues Dios va a traer a los predestinados y a los elegidos a la salvación, no importa qué, eso sería más o menos el asunto. Sí, creo que la pregunta, el problema está hermano, en que no se distingue, o sea el fin, el fin es la salvación de los elegidos, ese sería el fin, hay que distinguir entre el fin y el medio, el fin es que los elegidos de Dios sea una multitud de creyentes que vayan finalmente a que en ellos se forme la imagen de Jesucristo y sean glorificados para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, ese sería el clímax de la salvación, la etapa final, recordemos que la salvación tiene la regeneración, la justificación, la santificación y la etapa final es la glorificación, que es cuando nosotros, nuestros cuerpos serán transformados en la imagen de Jesús y pues en ese caso Jesús es glorificados tomando la preeminencia entre muchos hermanos, como el mismo dijo Cho y los hijos que Dios me dio, entonces ese sería el punto, entonces ese sería el fin, pero para llegar a ese fin, el mismo Dios que preordenó, que predestinó, que eligió a ese pueblo que va a llevar la imagen de Cristo, que va a ser glorificado, que va a cumplir el clímax de la salvación en todas esas etapas, él también preordenó los medios para llevar a cabo ese propósito, o sea, no existe un fin si no hay un medio y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y eso es un patrón en todas las cosas, incluyendo la creación misma, por ejemplo, a un árbol, ¿cuál es el fin de un árbol? Dar fruto, pero para que un árbol dé fruto tiene que haber un medio, tiene que ser puesto en un medio y tiene que haber un medio que le nutra, que le permita también a través del proceso de fotosíntesis, tiene que estar colocado específicamente en un ambiente perfecto, donde haya un proceso en el que el árbol mismo crezca, y entonces floree y dé fruto, entonces el fin de un árbol es dar fruto, ese es el fin último, sin embargo, hay un medio para que éste logre eso, y a veces no es uno solo, sino varios medios, y así todas las cosas, entonces entender y hacer esa pequeña distinción, que el Dios que preordenó el fin también preordenó los medios, y entonces nosotros tenemos que entender que la evangelización es el medio de Dios llamar a los escogidos y cumplir su propósito. ¿Por qué un calvinista debe evangelizar a pesar de la doctrina de la predestinación y a pesar de la doctrina de la elección? Número uno, porque no somos guiados por la voluntad decretiva de Dios, que es secreta para nosotros, sino por la voluntad declarativa de Dios, y Dios ha dicho, prediquen a toda criatura. Yo soy gobernado por la voluntad que conozco de Dios, y Dios me dice, predica, número uno. Número dos, al evangelizar nosotros, estamos poniendo en acción el medio, uno de los medios que Dios utiliza para llamar a sus escogidos, y debemos predicar indistintamente porque no conozco dónde están los elegidos, ni quiénes son los elegidos, pero están diseminados por el mundo. Debo ir y predicarles a todos, y en ese proceso Dios llamará a sus elegidos, y al hacerlo participo de la gran comisión que Dios ha establecido. Y número tres, soy obediente a lo que Dios me ha dicho. Al obedecer, entonces caigo en el número cuatro, le traigo gloria a Dios, porque finalmente es para gloria de Dios, y los elegidos también darán gloria a Dios, y nos agradecerán porque fuimos instrumentos de Dios, en las manos de Dios, para traerles a ellos el mensaje de salvación, y que se cumpla el fin, que es la salvación de los escogidos. Esas son mis palabras finales. Amén.